El Espíritu Santo Inmediatamente después, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo allí durante 40 días. Siendo tentado por Satanás, Jesús estaba entre los animales salvajes y los ángeles lo servían. Después de arrestar a Juan, Jesús fue a la región de Galilea a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Él decía, ha llegado el momento y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio.